Lo cierto es que esto me motivó a mí a presentar un amparo, y lo llamé al fiscal de Estado el fin de semana, el mismo sábado, y le dije, presentó un amparo. No es posible que las clínicas no estén recibiendo gente, que esté colapsado el sistema público, o por colapsar el sistema público, por falta de camas, porque hay mucha gente con obras sociales que no son recibidos en distintas instituciones privadas, tanto sanatorios como clínicas. Y ahí está lo que venía diciendo de siempre, que la historia me juzgue por haber hecho cosas de más y no por haber hecho lo suficiente. Y ahí es cuando me di, con que había muchas, y generalicé, con que había muchas, pero muchas clínicas y sanatorios privados que estaban acompañando, que estaban ayudando, pero que estaban colapsados, porque no es solamente COVID lo que hay que atender, también hay otras cirugías de alta complejidad, siguen habiendo accidentes cerebro-vaculares, infartos, accidentes de tránsito, y se necesitan camas. Por eso, quiero pedirle al sector privado que a partir de esto, que ya estamos conversando, veamos cómo trabajamos de manera conjunta. Hoy día hablaba con Silvia Ramos, a quien le tengo, mi nobleza obliga, un afecto especial y un cariño especial, porque fue amiga de mi madre, y es una gran persona, un ser humano maravilloso, que puso a disposición, ella y otros tantos más, otras clínicas también, para que podamos ampliar un poco el sector público. Y la verdad que creo que es fundamental que estemos todos juntos, no soy un hombre de confrontar, y mucho menos en una pandemia. Quiero que estemos juntos, más juntos que nunca, cuidando la salud de los salteños, buscando soluciones, que no falten camas. Pero no es solamente camas, queridos salteños, aparte de camas, faltan médicos, aparte de médicos, faltan terapistas, que son los que saben colocar un respirador. No está pasando solamente en Salta, está pasando en todo el país, pasó en todo el mundo, pasó en todo el mundo. Esta pandemia se llevó puesto los sistemas de salud del primer mundo. Estamos en Salta, queridos salteños. Asumí con un sistema de salud totalmente colapsado, deteriorado, precario.